Y siempre ha existido un arca en la economía de Dios. Hubo un arca en los días de Noé para salvación de su pueblo. Hubo un arca en los días de la ley, el arca del testimonio. En los días de la ley ellos siguieron esa arca, y ahora hay una tercera dispensación, como el tiempo de Noé, el tiempo de Lot, y ahora este tiempo. Ahora hay un arca. Y esa arca no es una denominación, ni tampoco son las buenas obras que usted hace. Es por un espíritu. Romanos 8.1. Todos somos bautizados en un cuerpo, entrando en el dominio de ese reino. Un bautismo espiritual. No importa cuán bueno, cuán malo, o lo que sea, usted está en ese reino por el bautismo del Espíritu Santo. En el seno de mi alma Una calma infinita que sólo podrá los amados de Dios. Cómo aprender. Y más, 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 más dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Palma triste que en rudo conflicto te ves Solo es triste tu senda al andar Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es Y su paz su podrán recibir Paz, paz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor celestial ¡Nos en sus ondas de amor! ¡Nos en sus ondas de amor astuos! ¡Nos en sus ondas de amor! ¡Nos en sus ondas de amorMichii! En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser.